Cista Ceballos González pudo darle este jueves cristiana sepultura a los restos hostes de su hijo Marlon Enrique Ceballos González. Dos años y medio después de ser hallados en zona rural del municipio de San Diego Cesar, atados al pie de un árbol, Medicina Legal confirmó científicamente que se trataba del mototaxista que el 20 de octubre del 2012 desapareció mientras adelantaba sus labores diarias. Pero ese día me iban a quitar, me arrebataron a mi niño de mis manos sin saber por qué. Marlon Ceballos González era el mayor de los tres hijos de Cisa Ceballos González. Tras la extraña desaparición del motociclista, fueron días de angustia, noche de desvelos de una madre que apenas se reponía de la violencia generada por los actores armados en el corregimiento de Medialuna en San Diego cuando de la nada le arrebataron a su hijo. Él salió a trabajar en su moto, una carrera, no volví a saber más de él. Él salió a las cinco y media de la mañana en San Diego. En el marco de las investigaciones adelantadas por las autoridades, el supuesto homicida sería Luis Gregorio Martínez Maestre, conocido como el monstruo de Tenerife. El hombre fue capturado a finales del año 2012 en la ciudad de Santa Marta por el crimen de un joven de 19 años en Barranca Bermeja y estaría inmerso en la muerte de 30 mototaxistas ocurridas en el Cesar Matalén y Santander. No había cómo identificarlo, entonces con las pruebas ADN mía, pues que ya se dieron de que si era él, ya dieron los resultados. El monstruo de Tenerife conseguía solamente a mototaxistas con un peso promedio de hasta 60 kilos y estatura máxima de unos 70 centímetros para poderlas manipular a la hora de ejecutar los homicidios. Luego, les hurtaba los vehículos y guardaba sus documentos de identidad, los mismos que la hallaron el día de la captura al realizar un allanamiento al interior de su residencia. Entre esos, los de Marlon Ceballo González, según indicó la mamá de la víctima. ¡Gracias!